Imaginaos que una de estas naves mide 5 kilómetros, ¿vale? Pues esto me irá... multiplicado. Esto es una puta estrella de la muerte. Puto Phalanx. Falange contra Fortaleza Negra. Es que incluso si nos chocamos somos más tochos, o sea... Wow, es un gran duelo, pero... Vamos, vamos, adelante. ¿Nos vamos a hostiar? ¿De una forma? Buah, es que llevamos una puta burrada aquí, eh. A por ellos, al asalto. Ahora se están amotinando. ¡Venga, asalto total! Vale, vale, gira, 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 gira. Y vayó ya al choque ahí. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Vaya estompeada! 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 ¡Vaya estompeada!